entrevista imaginaria a petro por ignacio arizmendi posada estar ante el presidente de un país potencia de la vida es una cosa importante no cualquier cosa se ve en la siguiente entrevista cargada de respuestas posibles como explica presidente el cada vez mayor control territorial por parte de las guerrillas comunistas de igual ideología a la suya entenderlo es fácil durante décadas he luchado incluso con las armas por imponer un sistema comunista aunque con otro nombre por lo cual los compañeros armados combaten por mi ideal de hacer de colombia un asombro galáctico cuál es su mayor sueño que la humanidad me erija una estatua similar a la de la libertad en nueva york y a su lado como símbolo de mi lucha por la libertad de los pueblos como lo dice si esa ideología según sucede en los países regidos por ella limita y persigue a los pueblos lo que limitamos son las cosas requisito para poder alcanzar la felicidad y lo de que perseguimos al pueblo es una falacia del capitalismo lo que perseguimos es la felicidad para el pueblo como explica que esté aumentando el número de visitantes a colombia muy fácil esos centenares de miles de visitantes vienen ilusionados por apreciar la paz total y ser potencia de la vida entonces como explica que cada semana abandonan a colombia miles de ciudadanos en busca de un país mejor para vivir no hay misterio es un ejemplo irrefutable de la libertad de la que gozamos aquí usted dijo una vez que deseaba expandir el virus de la vida por las estrellas del universo que se va a decir que los ricos de tío que me financiaran el viaje que entiende por paz total que los colombianos vivamos sin obstrucciones por algo muy simple que obedezcan todas todas las decisiones del comité central de nuestro partido que al ser infalible será el único reconocido por las leyes que opina de los problemas de corrupción en su familia y entre varios de sus más cercanos en la capital y el país son cosas de la maldad de los buenos y la bondad de los malos no es muy raro que eso exista en un país libre y democrático como el nuestro porque habla con odio social no es odio es una manera que tengo desde niño para llamar la atención y lograr mis metas por eso milité y milito de corazón en la guerrilla en que me formé y decidí hacer lo necesario para que el pueblo viviera feliz sin depender de los ricos porque llega tarde a compromisos de estado o no llega y si llega a veces va de guayabera y dice que estaba atendiendo asuntos de su agenda privada como dicen los muertos cosas de la vida que busca cómo modificar el escudo de colombia como muchos desean que yo sea de centro pues que pongan mi esfinge en el centro del escudo y punto que dice de la inversión extranjera en picada el desempleo las manos atadas de las fuerzas armadas los temores del país la violencia disparada la fuga de capitales etcétera son fenómenos dignos de estudiarse en las instituciones que preparan a los dirigentes que cree que la historia dirá de usted mi historia no tiene fin como se define usted entonces como el ser humano considerado divino por el pueblo dispuesto a viajar a las galaxias con tal de traerle felicidad a ese pueblo por eso me siento una estrella minuto a minuto